El Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, tiene compradas a algunas autoridades del nivel federal, para que ni él ni sus pistoleros sean detenidos, o será que los policías federales e integrantes de la Guardia Nacional les tienen miedo y por esa razón no se atreven a detenerlos. Y es que en las últimas horas comenzó a circular un video donde se observa un convoy conformado por al menos 7 camionetas del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, circulando sin ninguna preocupación frente a elementos de la Guardia Nacional, en una carretera muy transitada y a plena luz del día. De acuerdo con la información que circula en redes sociales, la zona en donde pasaron los sicarios del CJNG, había retenes de la Guardia Nacional, que tienen como objetivo prevenir delitos, y aprender a presuntos integrantes del crimen organizado, pero no se especifica en qué entidad ocurrió este suceso que para muchos usuarios de las redes calificaron como una burla hacia las autoridades de los tres niveles de gobierno. En las imágenes compartidas se aprecian alrededor de 7 camionetas de lujo de diferentes marcas, a lo lejos se observan camionetas de la Guardia Nacional, pero los sicarios continúan su camino con toda tranquilidad. En una de las camionetas van escuchando el corrido del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en el que cuentan algunos ataques en contra del gobierno federal, y también se escucha un radio donde se comunican los sicarios, pero el mensaje es inaudible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.